Bueno María José, vamos a grabar este testimonio porque es muy importante. Entonces, ¿quieres e insistes en que quieres suicidarte? Sí. Es la violencia que ya vemos, es la violencia, impunidad para el asesino, es la humanización, es la violación y la culpa no era mejor ni honestaba ni con vestía. Y la culpa no era mejor ni honestaba ni con vestía.